Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Lance y en este gameplay estaremos analizando el hacha de carga. El hacha cargada que desde Monster Hunter 4 ha sido de las armas favoritas de los cazadores. En Monster Hunter Rise el hacha de carga cuenta con dos movimientos nuevos. Uno de ellos es un counter bastante bueno. Que vamos a estar analizando a detalle. Y el otro es un movimiento de desplace. Ambos con el Cordóptero. Bien, de entrada el hacha cargada en Monster Hunter Rise parece un poco más lenta que en entregas anteriores. Sin embargo, se compensa bastante bien con los movimientos del Cordóptero. Ya que en ambos movimientos, si son bien ejecutados, generan daño de monta. Y sumado a si tenemos los tres Cordópteros, podemos azotar a la bestia cuatro veces, generando muchísimo daño. Como esto es una demo, aún no sabemos si el hacha cargada continuará siendo de impacto y de elemental, dividiéndose así el arma en dos. Obviamente en esta demo, el hacha cargada es de impacto porque podemos aturdir al monstruo. Yo me inclino más por los viales de impacto. Este counter lo podemos ejecutar de dos maneras. Una de ellas es con la espada y la otra es en modo hacha. Aquí está el movimiento de desplace, que es bastante bueno. Y ágil sobre todo. Esto de la monta Weyburn ahora nos abre la posibilidad de, si estamos solos o simplemente queremos azotar al monstruo, lo podemos hacer. O podemos controlarlo y hacer que se dañen entre ellos. Esto nos da un poco más de variedad y versatilidad a la hora de las cacerías. Bastante daño hace el hacha con los viales cargados. Partes rotas de Rathian. Y apenas estamos en el minuto 3 de combate con la Rathian. Así que es bastante ofensiva el hacha cargada en este juego. Al momento de realizar este counter, si lo conectamos correctamente, los viales se nos rellenarán de una, pudiendo descargar rápidamente ya sea la espada o en modo hacha. Aquí se muestra claramente cómo se han rellenado todos los viales al ejecutar el counter en el momento preciso. Algo que también debemos destacar son los movimientos. Así como aquí, cuando nos golpea, nos podemos volver a reincorporar con el cable bicho, con este cordóptero. Y eso le da mayor velocidad a la hacha cargada. Es como si hubiesen combinado los movimientos de desplace para acelerar el arma, compensando la lentitud de los combos que esta tiene. Y si lo sabemos utilizar de manera correcta, su counter, sus desplaces y su reincorporación con el cordóptero, créanme que va a ser una arma super poderosa. Tengo apenas un par de días probando esta arma y me defiendo bastante bien. No quiero imaginar lo que esta armaría en manos de un cazador experto con las habilidades propias del juego ya completo y terminado. Aquí estamos clavando el counter perfectamente y hace 60 de daño. 60 de daño en modo espada. 60 de daño en modo espada. La ultra carga. Me golpea. Y rápido nos incorporamos con este cordóptero. Partes rotas por tercera vez. Esta Rater está sufriendo muchachos. Aquí clavado el movimiento de cordóptero, ese counter, perfectamente. Muy bien, pues vamos por este tercer round con esta Ration. Vamos cerca de los 6 minutos de combate con esta Ration y ya está dando su límite. Está llegando a su límite ya. Generalmente he estado jugando con Katana y espada corta. Porque mucho tiempo estuve jugando ya con hacha cargada en anteriores Monster Hunter. Desde el 4, el Generations, Generations Ultimate y también World y Iceborne. Le tenía un poco de resistencia a esta arma en probarla. Porque ya es demasiado lo que he estado jugando con ella. Sin embargo, la utilicé. Practiqué con ella. Empecé a ver los movimientos nuevos que tenía. Y créanme que me ha vuelto a enamorar. Sobre todo ver así a la hacha cargada nuevamente tan rápida y tan versátil con este counter que le han metido. Para monstruos que son bastante predecibles, va a ser una delicia, una gozada utilizar esta arma. Porque puedes hacer la descarga de viales al poco tiempo, volver a hacer un counter, llenar los viales otra vez y volverle a dar otra carga nuevamente. Y lo puedes estar repitiendo constantemente y créanme que eso va a ser muy, muy roto de utilizar en las cacerías. Aquí hemos metido el daño completo en la cabeza y es una barbaridad lo que daña. Cuidado aquí, cuidado aquí, poca vida. Siento yo, no sé si es cosa mía o alguien me puede respaldar mi punto de opinión, que los gatos en este juego son un poquito más lentos que en Monster Hunter World Iceborne. Siento que el gato en Monster Hunter World Iceborne era un gato más listo, más dinámico, que te ayudaba más. Aquí lo siento un poquito más lento, como que el gato está más, no sé, como que más enfocado a la recolección, por así decirlo. Habrá que verlo ya en la versión completa del juego. Toma, aquí un super golpe en la cara. Tres encuentros, la ratean. Y se va. Muy bien, aquí estamos en el cuarto round, último y final ya. No le queda casi nada a esta ratean. Le queda poco ya a esta ratean. Cuidado, cuidado aquí, hay que curarse. Toma. La ratean eliminada. Muy bien, ahora vamos con el gran Izuchi. 126 en ese golpe de lleno en la cabeza. Noqueado. Es que a mí las armas de impacto, como lo son el hacha cargada, me encanta. Siempre me he inclinado un poco más por las armas de corte, pero combinar el daño de impacto con un arma de corte, con escudo, como lo es el hacha cargada, es que es genial. Es genial. Cuando pensé que ya había visto todo en esta hacha cargada, me meten ese nuevo counter y créanme que las cosas cambian. Aquí estamos haciendo un daño súper rápido, bastante DPS, pese a que no conectamos el último golpe. Es muy engañoso este gran Izuchi a la hora de lanzar ese ataque. Es muy engañoso este gran Izuchi a la hora de lanzar ese ataque. Ya, está cansado, está debilitado. Nos reincorporamos y daño de monta. Cuidado aquí, cuidado aquí. Ese ataque que lanza las volteretas con la cola es muy extraño, es muy difícil medirle. Igual me hace falta combatir un poco más con ese gran Izuchi para empezar a leerle sus movimientos, pero me cuesta, no es tan predecible. Toma. Noqueado por segunda vez. Y decía mi amigo gamer hispano que la hacha cargada la ha nerfeado en Monster Hunter Rise. Así que, que vea este gameplay y espero que opine lo contrario. Aquí pensé que iba a lanzar otra vez algún ataque para hacerle counter, pero no. Al parecer fue solamente una finta. Nuevamente la aplica igual. Ven aquí, ven aquí. Cuidado, cuidado. Ese golpe fue bastante poderoso. Partes rotas de gran Izuchi. Le queda poco, le queda poco. Otra cosa que es genial de la hacha cargada es que su filo, cuando tiene los viales llenos. El arma entra al monstruo que tengas poco filo. Aquí estoy casi llegando a filo naranja. Y el arma sigue entrando muy bien en el monstruo. Obviamente es menos daño, pero a lo que voy es que el arma no rebota. Se duerme aquí el gran Izuchi. Y lo vamos a reventar con estos barriles. Cuidado con esos Yagras, como estorban y... ¡Uf! Abatido gran Izuchi. Muy bien, segunda víctima de esta cacería. Ahora vamos por el plato fuerte. Lo que es el Misutsune. El counter perfecto aquí para repeler ese rugido. Uy, esos coletazos. Es que esos coletazos que da te anulan completamente la posibilidad de reincorporarte con el Cordóptero. Es como si fuese un gran daño el que te hace que el cazador queda como que noqueado unos cuantos segundos. Aquí le metemos plaga de trueno para poderlo aturdir. Recuerden que cuando le metemos plaga a trueno con estos bichitos nuevos que están en los entornos, es mucho más fácil poder noquear al monstruo. Otra vez ese golpe que les digo. Es que no me da oportunidad de hacer nada cuando me da ese coletazo. Toma, algo de daño se llevó. Aquí podemos utilizar ese desplace con el Cordóptero para evadir. Pero no alcanzamos a curarnos. Esa derrota con esa burbuja. Venga, segundo round. Cuidado aquí, cuidado aquí con esos coletazos. Siempre algo que nos va a dar mucha ventaja sobre el monstruo es tener el escudo cargado. ¿Por qué? Porque con el escudo cargado, a la hora que nos protegemos, dañamos un poquito al monstruo. Ese poco daño que le hacemos cuenta en una batalla larga. Otra cosa, al momento de tener el escudo cargado, podemos pasar la carga también a la espada. Y eso nos potencia el daño también de la espada. Aquí se ha comido esta descarga de viales. Y le ha dolido. Cúrate, cúrate. Muy bien. Una trampa y cuando caiga se va a comer una supercargada. Y... ¡Toma! Bastante daño lo que estamos haciendo con esta hacha cargada de Monster Hunter Rise. Esos disparos que arroja de agua la hidrobomba, en algún momento te puede dar y te mata. De un solo disparo te elimina. Son Insta Kill, te one shotea. Bien, aquí cayó noqueado. Esa es otra ventaja que tiene esta hacha cargada de impacto que me encanta. Lo noqueas y si lo sabes aprovechar es muchísimo daño el que le puedes meter aquí al monstruo. Creí que me iba a hacer algún ataque giratorio. Pero no. Ahí están esos famosos coletazos que te... Noquean, no puedes utilizar ningún cordóptero. Esos disparos de agua son los que molestan mucho. Bien, esa curación del gato. ¡Toma! Ahí otra vez. El coletazo del diablo. ¿Cómo cuesta este Misuzune en el demo? Es un monstruo bastante molesto, bastante fastidioso y sobre todo le han puesto muchísima vida. Bien, aquí ya está un poquito debilitado, pero tengo poco filo. Muy bien, vamos a este tercer round con este maldito Misuzune. Un counter aquí bien ejecutado y toma justo en la cara, partes rotas. Cuidado aquí, este se lo comió completito. Y pues nada. Llegados a este punto, créanme que me ha gustado bastante el hacha cargada. En resumen, no se echa de menos este cortapizzas hacha salvaje que le han quitado en Monster Hunter Iceborne. Habrá quien dice que sí, habrá quien dice que no, pero créanme que probando estos counters y este movimiento de desplace que le han puesto nuevo, lo compensa bastante bien. Igual hay que mencionar que también colocando bien el counter nos llenamos los viales de un solo golpe. Y eso es súper, súper bueno. Si lo sabemos usar, créanme que vamos a meter mucho daño. En la versión ya final completa del juego habría que checar si al estar el hacha cargada nerfeada un poquito en su movilidad, porque la siento un poco más lenta. No sé si es cosa mía o no, pero he escuchado varios comentarios y yo también lo siento. Si el hacha cargada en este juego está un poco más lenta, habrá ganado poder gracias a esa lentitud. Eso ya habría que verlo en el juego completo. Toma. Eso le ha dolido. Toma. Nuevamente otro KO. Huye, huye, cobarde. El gato con los trompos. Pues vamos a este cuarto encuentro y esperamos sea el último. Muy bien. Y pues si han llegado a este punto del video ya sobre los 23 minutos de video. Quiero darles las gracias y quiero sobre todo dar un mensaje. Por así decir, oculto en este gameplay bastante largo. Y es acerca de la situación en la que estamos viviendo. Esta pandemia nos ha pegado, nos ha afectado a todos. Afortunadamente yo soy profesor y a mí me está respaldando el ayuntamiento con mi sueldo íntegro. Así que gracias a las autoridades y a quienes están ahí respaldándonos. Pero sobre todo también hay que reconocer que en esta pandemia los videojuegos han sido una gran diferencia. No solo para mí, sino para muchas personas, ya que gracias a ellos nos hemos alejado un poco de la realidad. Nos hemos desestresado. Hemos estado divirtiéndonos, sacándonos algunas risas, compartiendo con nuestros amigos de manera virtual. Y esto, créanme, que nos ha aligerado mucho la carga de esta situación, de esta pandemia. Porque el estar encerrados tanto tiempo en casa, créanme que pasa factura a la larga. Te deprimes, te puede pegar ansiedad, te pueden golpear muchas cosas emocionales. Y pues para nada, o sea, no es algo que nosotros querramos. De un día para otro todo el mundo cambia, de un día para otro todo es distinto. Y tener al menos algo en que poder distraernos, algo que nos genere un poco de alegría, que nos distraiga. Viene muy bien en esta época, es como un bálsamo, créanme, para nuestra salud mental. Si para mí ya los videojuegos eran mi terapia, ahora, aparte de eso, le estoy tomando muchísimo más cariño. Y me hace mucha ilusión este nuevo Monster Hunter. Así que, pues nada, yo los quiero invitar a quien quiera participar en algún directo, quien quiera jugar, me contacte, me deje un mensaje. Aquí en el canal están los enlaces para que podamos platicar, que podamos compartir alguna partida juntos. Y pues nada, este mensaje lo dejo aquí, para quien quiera participar, quien se sienta solo, quien en algún momento sienta un poco de desesperación, de ansiedad, de tristeza. Pues sepa que no estás solo y que en los videojuegos puede encontrar ese algo especial que a mí me ha dado, en este caso, el Monster Hunter, para poder sobrellevar esta pandemia. Y sobre todo, si tú estás viendo este video y tienes duda en si entrar a este mundo de los videojuegos, porque ahora mucha gente está jugando videojuegos cada vez malos, está probando. Mucha gente se está jugando, ya sea a jugar, a realizar gameplays, a realizar directos, no sé, mucha gente ha considerado en comprar la Nintendo Switch. Yo les diría a toda esa gente que no lo dude, sea la plataforma que elija y sea el juego que quiera jugar, que lo disfrute, que no lo dude. Porque la situación en la que estamos viviendo actualmente no estamos para dudar, no estamos para estar escatimando, ni en darnos gusto, ni en decir lo que sentimos a nuestros seres queridos. Porque créanme que la situación está muy difícil y nadie tenemos asegurada nuestra vida, ni que podamos pasar esta situación. Hay quienes me han llamado exagerado, hay quienes me han llamado dramático por querer darle la seriedad que está esta situación en la que estamos viviendo. Pero prefiero yo pecar de exagerado o pecar de alarmante, que esta situación me tome por descuidado o quedarme con ganas de hacer alguna de las cosas pendientes que tengo. Muy bien ejecutada aquí esa bomba. Y pues nada, sin más, menos palabras, más palabras, menos. Pues es eso muchachos, quien quiera entrar al mundo de los videojuegos, que lo haga. Quien quiera disfrutar del nuevo Monster Hunter Rise, que lo haga. Quien quiera invitarme a jugar, estaré yo ahí presente. Y quien quiera compartirlo, adelante también. Sea este o sea otro juego, adelante. Disfrútalo porque esto es algo muy bueno, que tú puedes aprovechar en este tiempo de estar en casa. Porque como lo digo yo, hay mucha gente que está entrando en este mundo, porque simplemente a ese disparo fue muy extraño. Igual no tenía ya para curarme, así que pues nada. Vamos al último, iba a decir tercer round, pero no, vamos al último round ya. Toma, maldito. Y pues sí, para finalizar esto, con broche de oro, aquí azotamos a este maldito Misutsune. Toma, toma, toma y toma. Pues nada, aquí ya vamos despidiendo este video muchachos. Y como les digo, disfruten de los videojuegos. Adéntrense en este maravilloso mundo de Monster Hunter. Pues nada, que estén muy bien. Espero que coincidamos en alguna de las próximas cacerías. Cuídense, atiendan las medidas de salud. Y nos vemos en próximas cacerías. Hasta luego.